Soy Dani Salas y hoy os voy a enseñar cómo hacer una de las recetas más fáciles pero más básicas e importantes que hay que conocer de la cocina Vamos a hacer mayonesa, súper fácil, súper sencilla Se os va a olvidar ya el tener que ir al supermercado a comprar un bote Además que las que vienen en bote siempre son muy procesadas Hay muchas que llevan azúcares, que llevan añadidos ¿Por qué? Si simplemente necesitamos unos ingredientes básicos para hacer mayonesa y la preparamos en literalmente menos de 5 minutos Así que vamos allá, vamos a preparar una mayonesa súper fácil y súper rica ¿Qué ingredientes necesitamos para una mayonesa? Pues muy fácil, solo necesitamos un huevo fresco, 200 ml de aceite Yo voy a usar aceite de oliva, podemos usar cualquier tipo de aceite Podemos usar aceite de girasol, aunque ¿para qué? Para eso ya podemos ir a comprarla al super, que hay muchas preparadas con aceite de girasol Vamos a preparar una más sana todavía, vamos a hacerla con aceite de oliva Si es virgen, mejor, y si es virgen extra, mejor todavía A mucha gente no le gusta el sabor de la mayonesa con aceite de oliva virgen extra Pero es porque estamos acostumbrados a ese sabor de la mayonesa de bote Cuando empecemos a probarla, veréis que os acostumbráis Es verdad que hay muchos tipos de aceite de oliva virgen extra Y no todos dan el mismo resultado para una mayonesa Por ejemplo, si usamos un aceite de oliva virgen extra picual Nos va a quedar más fuerte, más picante, quizá un poquito más amargo Si usamos una arbequina más suavecito, vamos a conseguir una mayonesa mucho más parecida A esas mayonesas que conocemos, a las que estamos más acostumbrados La cantidad, yo propongo 200 ml, pero es muy relativa porque el tamaño del huevo varía Un truco es que cuando echemos el huevo en el bote, antes de batirlo, en el vaso de la batidora El volumen que vamos a necesitar de aceite, más o menos triplica al que teníamos de huevo Más o menos, es una forma de guiarnos, podemos medir 200 ml de aceite Y luego, más o menos fijarnos en esta regla del triple del volumen Y veréis que más o menos encaja con eso Pero luego siempre estaremos a tiempo de corregir Es mejor quedarnos un poquito cortos y luego ir corrigiendo Unas gotitas de limón o de lima, como voy a usar yo en este caso Una pizca de sal y nada más Esos son los ingredientes que necesitamos para conseguir una mayonesa riquísima Súper fácil, que se hace en un momento ¿Y cómo se prepara? Pues nada, también facilísimo Ponemos el huevo en el fondo del vaso de la batidora Añadimos una pizquita de sal Echamos unas gotitas de limón Más o menos, si tenéis una lima, sería casi como exprimir la lima con una mano Sin hacer mucho esfuerzo, la cantidad que necesitamos, no más Y añadimos el aceite Ponemos la batidora abajo del todo Bien abajo, fuerte La mantenemos ahí Y le damos al máximo de potencia Esperamos a que la salsa A que la mayonesa vaya emulsionando Eso es lo que queremos Veis que vaya consiguiendo esta forma Veis que va subiendo Empieza a emulsionar, empieza a emulsionar Y ya cuando la tenemos emulsionada La mayonesa está lista Truco, si veis que queda demasiado líquida Porque nos hemos quedado cortos de aceite Podemos ir añadiendo aceite poquito a poco Y que vaya emulsionando Para conseguir una densidad mayor Pero con mucho cuidado Porque si nos pasamos Habremos echado la mayonesa a perder Y ya está Ya tenemos esta salsa riquísima Que es la mayonesa Que podemos usar en ensaladas Para hacernos un bocadillo Para untar unos langostinos cocidos Que ricos Unos espárragos blancos La mayonesa Ya veis lo fácil que es de hacer No hace falta Bajar a comprar una mayonesa procesada Podéis hacerla Los ingredientes son baratísimos Siempre los tenemos a mano Muy, muy rica Así que ya sabéis A partir de ahora Todos a preparar vuestras mayonesas Y ya por último Os voy a dar un truquito Para conservar la mayonesa casera Porque claro Es verdad que una de las cosas Que tiran para atrás Cuando hacemos nuestra propia mayonesa Es ¿Y ahora qué? ¿Qué hago con ella? Claro, cuando compramos un bote Es fácil Lleva conservantes Lo cerramos Lo guardamos en la nevera Nos aguanta un montón de tiempo Tampoco mucho Eso es verdad Pero nos aguanta mucho Entonces ¿Cómo conservamos nuestra mayonesa casera? Bueno El truco es muy fácil Nos puede durar unos 2-3 días En la nevera Sin ningún problema Pero lo mejor es que si hacemos mucha cantidad La guardamos en diferentes botes herméticos Diferentes tuppers Y lo guardamos en esas monodosis Por decirlo de alguna manera Dentro de la nevera De ese modo vamos a prolongar su vida útil Si lo que hacemos es guardar toda la mayonesa en un solo bote Nos va a durar eso solo 2 días Raro que nos llegue a 3 Si lo estamos abriendo constantemente Probándola Usándola Para diferentes cosas Lo mejor es Varios botes pequeñitos Con las dosis más o menos Que creamos que vayamos a usar Llevo más o menos Para la cantidad que hago Lo guardo en 3 pequeños tuppers Y así nos va a durar un montón de tiempo 4 días Incluso 5 días El truco para saber si está buena Muy fácil Oler Si huele mal Fuera A la basura Ni nos la jugamos Que estamos usando huevo crudo Si huele bien Estupendo La probamos Sabe bien también La podemos usar sin ningún riesgo Y eso más o menos Es el tiempo que nos puede durar Una mayonesa casera En el frigorífico Lo guardo en 2 más o menos Cuando se va a durar un cuarto